¡Gracias! 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 Sí, claro del puto que está los rejuelitos Green hat en la 1300 clásicos una carga... Church Pero si te cuentan cual, yo no voy a bailar La hora que me quiten, que me quiten, que me quiten, yo bailar La hora que me quiten, que me quiten, yo bailar Y me siento tan bien, me siento tan bien Que nunca, nunca, nunca en negativo pensaré Y siempre se van a pedir dos cuentas Y me caeré, pero si te cuentan ya Y yo no voy a bailar Oh, 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 oh La hora que me quiten, que me quiten, yo bailar Oh, 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 oh La hora que me quiten, que me quiten, yo bailar ¡Gracias!